Bienvenidos a otro capítulo más de sin límite de acceso a los duros con los duros el Subboy Shinobi y aquí estamos con la leyenda el grupo manía directamente de puerto rico se encuentran hoy aquí en Philadelphia en la parada puertorriqueña esto es un caos tuvimos que hacerla aquí dentro del bus porque la gente que está alborotada que tienen que decir mucho al bailador siempre que uno viene a Philadelphia es bien fuerte porque la gente tiene mucha energía la gente quiere saludarte quiere abrazarte tenemos mucha gente querida de muchos años son 30 años de carrera y dentro de ese tiempo siempre hemos venido Philadelphia y esta vez por esta pandemia más unos cuantos años y esta otra que no veníamos pues de momento se une toda esa energía verdad y la gente quiere abrazar y quiere besar pero un público muy especial un público muy bueno muy expresivo un público que que bien boricua tú sabes esa de esa sangre que no tiene bien de pueblo de uno es muy especial antes que es muy especial 30 años de carrera cuéntanos sobre esta nueva era este nuevo frente de grupo manía que tienes que decir bueno como todo tiempo es como yo digo desde que el grupo ya comenzó en 1993 ya de 95 tenemos el primer cambio de frente cuando después discrepo y nuestra trayectoria siempre ha sido dándole dándole ese espacio siempre a los artistas en discrepanse de los cantantes en esta ocasión tengo un equipo de trabajo que lleva conmigo siete años que es increíble como estos muchachos se han adaptado a lo que el grupo manía han tomado el bastón de la responsabilidad porque en la carrera de relevo de la vida tú tienes que tener gente como tú suerte ese bastón el que lo agarre tiene que correr igual o más que el que estaba corriendo en ese tramo para cuando tú llegues al tiempo final puede llegar a la victoria y la victoria es el compromiso es la visión es esa nitidez de poder tú tener esa transparencia de la música que tú haces poderle llevar con ese amor ese cariño y se pueda plasmar en el público y por eso estoy me quito mi sombrero y mi respeto para mis compañeros porque ellos tomaron ese reto tomaron ese reto lo cogieron en su mano y bueno representar no es nada fácil porque realmente pues ellos saben que yo pues soy bien estricto en cuestión de lo que le quiero llevar a mi gente pero a ellos te pueden decir su experiencia propia y yo lo que era añadir alguna palabra al respecto yo no estaba nervioso desde que llegué a ver esa bandera de puerto rico aquí está y yo pensé yo que traía la adrenalina estoy más como un hijo que eso también nosotros ya venimos por ahí en todas las luces venían banderas las motoras y todo el mundo dice ahí van ahí van como saben que ese carro no es de aquí otra cosa aquí es que vienen los tipos pero bien bien contento en el camino y esta adrenalina brutal gracias súper contento como dijo banché es un público especial y hemos preparado un repertorio y un show especial para hoy hace que todo el mundo pendiente no se lo pueden perder hemos preparado éxitos que ustedes hicieron su favorito en algún momento mucho especial para una gente especial esa ley no hablaron de repertorio y hablaron de relevo que tal el relevo de los merengueros ahora con la muerte de johnny ventura hay una responsabilidad eso mismo que actualmente veníamos hablando por el camino inclusive un vídeo chat con handy viniendo de camino ahora estamos bien comprometidos con él y hoy pues vamos a tener un pedicito de johnny ventura tarima es muy importante el relevo de género dentro del grupo podemos tener verdad de todo este movimiento de seguir que con esa tradición y con este icono desde todos los hispanos que se llama grupo manía pero el relevo como tal de esa juventud que se está moviendo hacia otro género necesario que se que se miren merengue por tal razón hay que seguir trabajando con fe esperando el momento y siempre trabajando con calidad porque hay que reconquistar esta juventud hay que volverlos a llevar el camino de la música cuando dice de reconquistar la juventud en los años 90 en puerto rico había un auge muy 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 duro lo que el merengue muchas orquestas merengue que ha pasado con eso y que tú crees que se está cosechando actualmente yo creo que la falta de posicionamiento de tenerles como antes era mucho por emisoras de radio no entonces todo lo que se llama las comunicaciones todo se volcó hacia otra cosa entonces tú no tienes plataforma una plataforma que para poder expresar una música como la vez el merengue como la salsa como en la balada y los grandes intereses se mueven de una manera pues especial hacia un lado que nos lo sentimos que necesita manera es un poquito injusto pero tú sabes que no es el tiempo de llorar como dice mi amigo de adián que haya que si yo no me junto con los que lloran yo me junto con los que se sacuden se levantan camina y esperan el tiempo porque confían en lo que hace yo confío mucho en el merengue un género sobre 160 años de historia uno de género más longevo la historia de la humanidad de alguna manera algo tiene que tener este género que le ha gustado a muchas personas plataformas poco a poco nos llegan a tener una plataforma hay que seguir trabajando se tiene que entender que las plataformas hicieron un momento dado para la música urbana cuando comenzó todo esto movimiento de una plataforma que era de nosotros como que eso somos forrasteros en las redes sociales pero dentro de todo eso la calidad no es forrastero ninguna parte de la calidad no tiene no tiene no tiene con un cante así que vamos a hablar decimos la calidad hablando de la calidad la calidad se impone y se ve algunas palabras que quieran finalizar hay un billete en esa sonrisa la gente más dura cuando se trata de sonrisa y tú quieres una sonrisa así de dura tienes que juntarte con los más duros en la pará borico en filadelfia esto es un algarete aquí está todo el mundo feliz personas mayores niños todo el mundo está pero en verdad disfrutándose el momento gracias al estado de filadelfia por permitir eventos como este en la noche de hoy en la tarde de hoy me encuentro aquí con nueva la amenaza me encuentro con sabio fila el supremo talento es de filadelfia talento que le meten como es no bienvenido a los duros con los duros muñeca oye venimos con muchas cosas nuevas pero duro con los duros oye no veis un show de respeto la palabra puertorriqueña siempre apoyando los latinos y siempre apoyando la nueva generación venimos con sabio phil que venimos con muchas cosas nuevas venimos con muchos proyectos pendientes a la entrevista real de nuevo a la amenaza con los duros de los duros hay que hacer la entrevista bajo los duros con los duros por ahí me hizo un pichón citó no sé algo con jori no sé si se puede decir para aquí para estar sin límites de acceso habla claro que te digo más estamos hablando estamos en negociaciones ya pronto saldrá la luz lo que tenga que salir estamos activos mi gente la amenaza viene por ahí duro viene o no viene un tema con jori y ya está volvieron papi no la amenaza a ti que todo el tiempo me estás diciendo que no habla pues dime qué sucede está pendiente solamente a mí y no se puede y con tu papelón así que habla pues dime qué sucede estoy aquí con sabio sabio cuéntame manín cómo te sientes bien bien agradecido agradecido a mi hermano nova que me está dando la mano ahora en adelante agradecido contigo me está dando la oportunidad de la entrevista y vienen muchas cosas buenas sabio sabemos que tú eres uno de los artistas en filadelfia más destacado por tu talento que podemos esperar este año ahora 2022 cómo va a arrancar en lo que tú musicalmente hablando bueno primero que nada con el favor de dios vamos para encima vamos vamos a grabando el vídeo de la canción que me hiciste la cual yo solté soltamos hace par de semanas atrás y vienen muchas sorpresas este agarrado de la mano de dios primero que nada y con la ayuda de nova que va a estar este ayudándome en eso que no batir en la casa sabio cuando me va a explicar algo lo que pasa es que sabio es un artista súper real súper bueno y ahora viene de la de la mano de la amenaza team del manejo de la amenaza team eso esperamos muchas cosas buenas estamos trabajando como se debe con calma el público va a escuchar el tipo tiene un talento brutal todos los talentos nuevos papi y recuerdan sus maletas que el tipo viene a arragar la carretera si yo esto lo turo con lo turo sabio tira de medio pues si yo el tema nuevo que está en la calle dice yo no sé qué me hiciste tú te acabas de ir y ya quiero volver a tenerte un placer conocerte como tú no hay otra será la manera en cómo te movías encima de mí lo quiero repetir será que quieres amarrarte no sé cómo lo turo no le metemos acá hacemos un evento mira cómo está grupo manía sigue matando en tarima blaze tras las cámaras mira el público de filadelfia gozando a las cámaras muy bonito muy bonito de ver el espectáculo cómo se siente cómo se siente estarán nosotros venimos de puerto rico para ver este hecho acá o sea que ustedes vienen desde puerto rico directamente de puerto rico para para puerto rico regresamos el viernes nuevamente esto nada más se ve aquí esto es orgánico déjalo así que tiene que decir hola desde puerto rico un beso bien grande para todos ustedes aquí en filadelfia gozando estamos gozando llévate los blaze gracias a todos ustedes desde aquí estamos para los duros con los duros sin límite de acceso aquí no encontramos con la gente todavía en las calles gozando el final de la parada puertorriqueña que tiene que decir si gozamos mucho el grupo manía voto como siempre y mucha energía y eso es bueno para el pueblo ahora mismo después de tanto pasando por tanto por la pandemia estar aquí por la calle disfrutando y juntos como pueblo me dicen que usted no es puertorriqueño pero está aquí este mexicana pero hoy le dieron ciudadanía puertorriqueña como como te sentiste aquí en el ambiente me sentí muy bien me encanta la cultura de puerto rico ella es mi amiga y me encanta el grupo manía así es que disfruté bailé en comunidad ya probaste morcilla no llévate la obra y dejarlo así esa parte de esa parte de tranquilo aquí estamos la gente de los duros con los duros sin límite de acceso gozando aquí directamente de la parada puertorriqueña que tiene que decir ante las cámaras nada gracias a todos los policiadores gracias al público hemos pasado súper chévere gracias a los duros hemos compartido sumamente excelente gracias a todos los auspiciadores y gracias a toda la gente que se ha dado cita en este día esto ha sido algo excelente llevando tanto cariño tanto amor en este momento de pandemia ya la gente sale a la calle ya empieza a confiar cómo se sienten ustedes súper bien contento de que estamos saliendo a la nueva normalidad y que nuestra comunidad ha pasado una tarde disfrutando muy excelente gracias grupo manía gracias a ustedes gracias a toda nuestra comunidad gracias a todos llévatelo le entiende que está pasando ahora dice el empresario me encuentro aquí papi con un mexicano que viene apoyar los boricuas alejandro cuéntame alejandro chévere estamos participando de un gran festival de nuestros amigos boricuas hermanos de toda latinoamérica saben que los queremos los amamos y américa latina es una sola viva puerto rico viva méxico y todas las nacionalidades de todo el mundo claro que si esto es una sola bandera alejandro la única bandera de latinoamérica que representa los derechos las oportunidades y todos los logros de nuestros amigos latinoamericanos viva méxico viva todo latinoamérica ahora ya tú sabes lo duro con los duros latinos unidos sube esa bandera sube la que se vea que se vea que se vea la casa dimos la mente se puede ser novio para los duros con los duros sin límite de acceso a todo orgánico hancha acabo de darle los tenis a este hombre se bajó de tarima y se lo regaló aquí como te sientes como te sientes aquí en este día el hombre se siente feliz estamos aquí como te sientes no solamente porque te sientas feliz como si el cariño de la gente buena los duros con los duros esto es bueno si mi gente se puede ser novio desde los duros con los duros sin límite de acceso aquí nos encontramos con uno de los influencias el más duro supuestamente filadelfia hasta un premio le entregaron y hay problemas no se sabe algo que tiene que decir ante la cámara del otro loco no estamos súper agradecido que no haya hecho la invitación la mega aquí en filadelfia estamos agradecidos que por lo menos tan estamos recibiendo el cariño de nuestro pueblo y el afecto y esto es súper más agradecido esperemos que vamos a romper el tarima ya mismo con la abuela del perreo hablando de la abuela del perreo una cosita ya se resolvió eso todo está bien ella se resolvió la gente que está hablando están juntos viene muchas cosas buenas de la abuela del perreo ay mamá así que ya te saben que se agarren con las dos manos que hagan los shows que vayan a hacer que nosotros vamos a empezar a hacer shows y ya no hay más nada gente que está pasando seguimos aquí al gareto que encuentro aquí con alguien de los duros papi alguien que siempre está ahí conmigo papi yo no te voy a decir nada dile tú mismo papi ahora mi gente aquí andamos con los duros los duros si el music está mi hermano ley ya tú sabes siganlo tiene muchas cosas buenas por ahí de los duros de los duros o si el music y yo me los bendiga siempre muchas bendiciones papi que los duros están con los duros siempre los duros con los duros por eso exitosa y muy necesaria en todos estos tipos de eventos a través de los años y los años queremos nosotros a través de las cámaras de los duros con los duros darte las gracias por tantos años llevando tanta alegría al público de felix tantos tantas generaciones que han conocido tu trabajo tranquilo que esto es orgánico seguimos aquí eso es parte del proyecto vamos bien gracias a los duros con los duros por darme esta oportunidad son muchos años y 33 pero siempre es un placer trabajar haciendo lo que a uno le gusta uno lo disfruta la gente es la mejor paga que hay en el mundo el cariño la alegría de la gente que hacía falta en estos tiempos difíciles con música la pasamos muy bien este domingo gracias por las bonitas palabras y continúen haciendo buen trabajo gracias las gracias también queremos darte a nosotros públicamente ante las cámaras por todo lo bonito que tú haces a través de los años y los años tú eres la dura de los duros los duros con los duros sin límite de acceso aquí directamente desde la parada puertorriqueña en philadelphia y me encuentro con uno de los productores más duros del género de philly y próximamente internacionalmente uno de los más duros recuerden el nombre y es que tenemos tranquila tú sabes tomo aquí con la amenaza team metiendo mano los duros con los duros rompiendo la entrevista los pocas y chinovías tú sabes trabajando metiendo mano entrevistando duro aquí con los duros los duros ya ustedes saben mi gente así es como estamos esto es algo muy orgánico disfrutando aquí con el pueblo con la gente en las calles para finalizar mándale un saludo a toda tu gente y que pueden esperar de ti no vienen muchas cosas vienen muchas cosas buenas sorpresita trabajando duro con un par de gente secretito tú sabes cómo es poco a poco estos son los duros con los duros pero esto es el flow orgánico en la calle llévatelo blé y y y ¡Gracias! 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 Es su chinovi para lo duro con lo duro sin límites de acceso y aquí me concuentro con el Michael Jackson de Philly. I'm from Philadelphia, Michael Jackson, impresionante. He's come down in for my fans, do what I do. I've been doing this since I was six years old. My eye gave me the sound since I was six. I always want to learn how to do the Michael's moves. I'm just ready to get out there and ready for Spike to promote me. I'm just ready to get out there like Michael's and start with he start off. And I love y'all. Y'all are the best station in the world. And I love y'all dearly. I'm practicing the Michael's from a little bit. My gente, date a little bit. 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 Oh, oh. A little bit. 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 Bueno, sí, mi gente. Supporting Ovi para lo duro con lo duro sin límite de acceso. Aquí compartiendo con la gente. ¿Qué tienes que decir de este proyecto, de esta parada puertorriqueña? De la pandemia, la gente salió. Pues ya tú sabes, como el año pasado no teníamos nada. Todo el mundo estaba esperando por eso. Porque en ningún festival este año, todo el mundo está, you know, hype. Put the way for this. Entonces, lo estamos gozando. Es así. Lo necesitamos. Decía falta. Gracias a todos ustedes. Siempre están llevando este tipo de alegría ante la comunidad. Mira cómo está la gente. Todo el mundo gozando. Y esto es gracias a ustedes que han dado cita y se han dado presente. Muchas gracias. De nada, de nada. No me preocupes. Aquí también hablamos inglés. So, it's out to you. Tell me what you want to do it. Inglés o Español. ¿Cómo se conviene? ¿De qué puede? Inglés o Español. No importa. Yo soy español. No importa. No importa. Porque mi español no es muy bueno. That's all right. We keep it in English. As you can see, it's actually very loud in here. Yeah. But we're having a good time. We're having a great time. Thanks God, que pudimos salir ante las calles. Everyone have a great time. Un saludito a alguien en particular aquí ante las cámaras. Fíjense, a todos mis boricuas. Aquí en Norte, Pinal del Pia, y por todos, you know, New Jersey, ya tú sabes. Mucho amor. Mucho amor. Mi gente, se puede ser hoy para lo duro con lo duro. Ya finalizando aquí la parada puertorriqueña, ya con los últimos fanáticos aquí que han gozado y han tenido un excelente, excelente, great time. ¿Cómo te sentiste en este día? Súper chévere. La gente de Puerto Rico siempre dando lo mejor y se portaron bien. Y Grupo Manía se la comió como siempre. Puerto Rico arriba. ¿Cómo te sientes? Que muchas personas se pensaban que no iban a venir por la pandemia, pero esto fue un lleno total. Esto fue algo excelente, apoteósico. Pues fíjate, se llenó bien, estuvo bien. Se llenó bien. Gracias a Dios, la gente se portó chévere. Y pues ustedes, como siempre, dando súper trabajo y dando la información que se tiene que dar. Los duros como siempre. Los duros solamente están con los duros. ¿Quieren mandarle un saludo a algún duro o alguna dura por ahí? A los duros, a Lionel, a Gigi, que los quiero mucho, amistades de muchos años y a la gente del norte de Filagelfia, que es la que se come todo esto. Llévatelo, Blaze. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!